Te lo he dicho una y mil veces, que yo te quiero mucho Y hay quien diga que es capricho, que solo soy un pasatiempo que nada siento por ti Aunque diga lo que diga, en mi alma más prendida Te llevo por donde voy, de amor loco por ti estoy, eres vida de mi vida Te lo he dicho una y mil veces, que eres dueña de mi alma Porque al darme de tus mieles, de tus dulces labios rojos, has cautivado mi vida Te lo he dicho una y mil veces, que yo te quiero mucho Y hay quien diga que es capricho, que solo soy un pasatiempo que nada siento por ti Aunque diga lo que diga, en mi alma más prendida Te llevo por donde voy, de amor loco por ti estoy, eres vida de mi vida Te lo he dicho una y mil veces, que eres parte de mi alma Porque al darme de tus mieles, de tus dulces labios rojos, has cautivado mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Ay, amor, ¿por qué me has convertido en padecer? Ay, amor, por ti he sabido lo que es el dolor Tú no tienes corazón si es que pretendes matar mi vida Con tu desamor No, no puede ser, vuélveme a querer, ay, vuelve a ser de mí Porque sin ti no seré feliz Ay, amor, por ti he sabido lo que es el dolor Porque me has convertido en padecer Ay, amor, por ti he sabido lo que es el dolor Tú no tienes corazón si es que pretendes matar mi vida No, no puede ser, vuélveme a querer, ay, vuelve a ser de mí Porque sin ti no seré feliz No seré feliz No, no puede ser, vuélveme a querer, ay, vuelve a ser feliz Tú dejaste en mi boca los recuerdos de aquel beso que jamás he de sentir Y por eso por el mundo voy perdido Y las huellas del dolor dejaste en mí Si no logro encontrarte en mi camino Perdido por el mundo he de seguir Si no logro encontrarte en mi camino Perdido por el mundo he de seguir Caminando por el mundo voy perdido Tú dejaste en mi boca los recuerdos de aquel beso que jamás he de sentir Y por eso por el mundo voy perdido Y por eso por el mundo voy perdido Y las huellas del dolor dejaste en mí Si no logro encontrarte en mi camino Perdido por el mundo he de seguir Si no logro encontrarte en mi camino Perdido por el mundo he de seguir Perdido por el mundo he de seguir Y río mi corazón Y río mi corazón Me dijo que mi amada era buena pero fea de a montón Yo no le hice caso Tampoco le ofendí En cambio En cambio le di el brazo le di el adiós y me fui Su esposa Su esposa era bonita No lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo negar Y no lo puedo negar Y no quise aprovecharme de la oportunidad Y en forma de consejo Le dije la verdad No lo puedo negar 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 En esta vida Nunca buscaré la belleza que se fijara en lo que está tras la careta. No se puede jugar con el cristal, pues es muy frágil y se puede romper al romperse. Se convierte en vidrios, y los vidrios no valen nada, eso eres tú, solo vidrios. Tú que fuiste como el frágil cristal, y hoy que abro los ojos me doy cuenta de todo lo que tuve, fue un sueño y un amargo despertar. Cristo, ya no eres Cristo, solo vidrios que tengo que votar. Música 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 Debo decirte adiós para toda la vida. Aunque toda la vida siga llorando tu amor, es tanto lo que sufro, es mucho mi dolor. Música Y aunque me parte el alma, debo decirte adiós. Música Debo decirte adiós para toda la vida. Al cielo pediré, consuelo a mi dolor. Música Y sufriendo, aunque fuerras de enterrita, debo decirte adiós para toda la vida. Música Debo decirte adiós para toda la vida. Música Al cielo pediré, consuelo a mi dolor. Música Y sufriendo, aunque fuerras de enterrita, debo decirte adiós para toda la vida. Música Sin darte motivo, me has abandonado. Música Tú te has alejado, tú te has alejado, sin tener razón. Música Por eso es que sufro, por eso es que lloro, porque tú te marchaste, porque tú me dejaste, solito y sin tu amor. Música Escucha vida mía, mi grito de amor, para que lo sienta en tu corazón. Música Ven, cielito, escucha mi grito, que sale del alma, que implora tu amor. Música Música Escucha vida mía, mi grito de amor. Música Para que lo sienta en tu corazón, para que lo sienta en tu corazón. Música Que sale del alma, que implora tu amor. Música Que dos días felices se tornen en noches, sin luna ni estrella. Música Que por donde pases, todos tus amigos te hablen de mí. Música Que cuando me veas, reproche tu alma, lo que tú me hiciste. Música Y que en la vida, si Dios te da un hijo, se parezca a mí. Música Que cuando tus labios, otros labios besen, tú sientas los míos. Que cuando tus ojos, otros ojos miren, me veas a mí. Música Que no puedas nunca, borrarte tu mente lo que me quisiste. Música Y que cuando llegue tu último momento, piense solo en mí. Música Música Que cuando tus labios, otros labios besen, tú sientas los míos. Música Que cuando tus ojos, otros ojos miren, me veas a mí. Música Que no puedas nunca, borrarte tu mente lo que me quisiste. Música Música Sufro una decepción, porque tú te fuiste ayer. Música Y yo sé, que no has de volver. Música Lloro, porque no puedo encontrar un ser, que como tú, me dé la piel. Música Y lloraré, hasta que llegue la muerte. Música Entonces en el cielo, si no logro encontrarte, te juro vida mía, también lloraré. Música 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 Música